Buenas tardes, seguimos aquí en el Cundeverja, sextas jornadas de Pimiento Temprano, segunda jornada del viernes 18 y tenemos a los micrófonos de Agroradio a, lo digo, Urci Riegos. Tenemos a nosotros a Miguel Álvaro Martínez, director técnico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece lo que se ha montado aquí en el Cundeverja? Un evento bastante impresionante, la verdad. Para empezar a coger ritmo otra vez después de ese parón que hubo con la pandemia, pero está bastante bien. Bueno, tú eres especialista en riegos, por lo que veo, y tienes unos productos tremendamente curiosos, de los cuales quiero que me hables, como por ejemplo el Terradís. Sí, bueno, Urci Riegos tiene experiencia en el sistema de riego, pero también desde hace ocho años ya comenzó con el tema de la desinfección de agua, aplicada simplemente a la agricultura. En cuanto a Terradís, pues Terradís lo estamos situando como una alternativa a la desinfección tradicional. No es un fumigante como los de antes, porque ya la normativa ha cambiado, los periodos excepcionales son cada vez menos abundantes y este producto se está presentando como una alternativa muy viable a los problemas que tiene ahora mismo el agricultor. Además, tiene el sello del CAE, por tanto, no tiene ningún plazo de seguridad, no tiene ningún residuo y le hace ganar al agricultor muchos días respecto a los desinfecciones tradicionales, los fumigantes tradicionales. ¿Y a qué suena esto de Agridish Water Irrigation? ¿Lo he dicho bien? Sí, bueno, Agridish Water Irrigation sería el siguiente paso. Es decir, nuestros productos son el antes, durante y el después del cultivo. Intentamos abarcar la situación completa. Agridish Water Irrigation es el mejor remedio para fomentar la estimulación sana de la planta, porque eliminamos cualquier hongo, larva, virus y patógeno que se encuentre en el ambiente. En el ambiente y sobre todo a través del agua de riego, que es donde hace efecto la Agridish Water Irrigation. ¿Es importante para ti visitar in situ la finca para ver el problema en concreto? Hombre, siempre nos ayuda a tener una imagen más clara sobre dónde puede ser que se esté realizando unos malos cultivos, por así decirlo, que se esté dando un foco de patógenos en cierto lugar. Entonces, pues siempre a través de los mecanismos que tenemos, podemos aplicarlo antes de los filtros, después de los filtros, en la nebulización. Podemos, luego, en cada caso del mundo, luego establecemos unos protocolos de choque, de mantenimiento. Luego ya vamos, tenemos la flexibilidad para ir aumentando dosis, bajando dosis. Es decir, no es A, B y C. Luego tenemos un abanico de opciones para que el agricultor también tenga flexibilidad a la hora de realizar el tratamiento. Una cosa que me llama la atención. Para ti, ¿cuál ha sido o cuál es el patógeno más difícil de convertir? Pues seguramente sean los virus. Sean los virus porque poseen una cierta resistencia mayor y, sobre todo, nuestros productos están enfocados siempre a realizar su tratamiento a través del agua. Entonces, es muy difícil que el virus se tramite a través del agua. Los virus normalmente se tramiten a través del contacto de la ropa o normalmente suelen partir del semillero ya. Es decir, es un tratamiento más complejo. Se puede abordar igualmente y con unos protocolos establecidos que tenemos perfectamente comprobados y ensayados, tenemos comprobado que podemos no solo paralizar esa plaga de virus dado el momento, sino empezar a reducir la cantidad. Para ti, ¿qué significa poder retomar la vida normal entre todas las comillas del mundo y reunirte aquí con los compañeros en una feria como esta? Bueno, pues este es un evento que al final son caras que conocemos porque estamos en el campo, estamos constantemente hablando con ellos o con vosotros cuando hemos hecho alguna entrevista, pero siempre por retomar esta actividad siempre es algo más satisfactorio, porque no es lo mismo a través de una videollamada o a través de una llamada telefónica que estar ya en persona. Al final la transmisión de información, como tú bien sabrás, es mucho más fluida. Esperemos que el maldito COVID nos permita seguir haciendo este tipo de cosas, este tipo de eventos, porque de verdad, a mí por lo menos me está enriqueciendo mucho. Es el caso. Sin duda es una experiencia que tanto a vosotros como el grupo de comunicación que está abordando esta feria, como yo creo que todas las casas de semillas, todas las empresas que estamos aquí participando, es una experiencia muy grande para todos. Pues nada, queda dicho, Urci Riegos, el director técnico que es Miguel Álvaro Martínez, un placer como siempre charlar contigo. Muchísimas gracias.